Irán en Venezuela Esta aerolínea también está vinculada con la movilización de fuerzas CUT, perteneciente a la CGRI, desde y hacia Siria para operaciones militares. También están vinculados con la movilización de bienes y armas secretas de Hezbollah. Pues bien, esta aerolínea, desde el 22 de abril al 8 de mayo, ha realizado 17 vuelos a Venezuela. La mayoría de ellos terminaron en Paraguaná con la excusa que harían reparaciones en el tema petrolero. Pero no es así. Lo que se están haciendo es creando un centro de operaciones en el Cabo San Román. Todo esto para monitorear todas las comunicaciones al norte de Venezuela, comunicaciones aéreas o marítimas. De hecho, hay un comentario importante de un oficial iraní que manifestó que nunca se imaginó que iba a estar tan cerca de las costas de los Estados Unidos como lo estaba en ese momento. A esto tenemos que sumar la movilización de cinco busques que eventualmente llegarán a Venezuela con gasolina. ¿Realmente llevarán gasolina? Esto definitivamente lo que deja claro es que el régimen no tiene la menor intención por resolver los problemas de electricidad del país o por resolver los problemas del agua y, en consecuencia, pues tampoco los problemas de alimentación, ni siquiera de gasolina. Mucho menos se preocupa o se preocupa de ver cómo hacer para que los 5.1 millones de venezolanos que tuvieron que abandonar el país porque no tuvieron otra opción puedan regresar a sus hogares. El régimen lo único que le interesa es permanecer en el poder. Y si para eso tiene que aliarse con los peores criminales del mundo, lo harán. Este es un llamado a alerta extremadamente importante no solamente para Sudamérica, sino para el resto del mundo.